Martín Castillo Loeza, para que exponga las razones que justifican su idoneidad en el cargo. Adelante. Nuevamente, gracias por esta convocatoria y esa oportunidad que tenemos los ciudadanos. ¿Por qué quiero ser titular del órgano de control del Instituto Electoral de Quintana Roo? He estado en ese instituto durante casi cuatro años en el pasado. En ese momento no hay conflicto de interés, desde luego, porque eso que le digo fue en el 2000. Desde el 2003 al 2006, más o menos, tuve la oportunidad de ver cómo es un proceso electoral complicado. Fui el director de administración. Me auditaba, en ese entonces no se llamaba órgano interno de control, se llamaba contraloría. De hecho, la contralora que me auditaba después estuvo en el órgano garante de transparencia. Entonces, vi lo complicado que es un proceso electoral, en el sentido para determinar justamente lo que ustedes son en ese momento, diputados. Implementamos controles internos, que estoy seguro que todavía se están aplicando. Por ejemplo, el sistema de control de almacén. Este sistema de control de almacén hace que el ciudadano que iba a pedir sus materiales fuera como si estuviera en una empresa con códigos de barras para darle salida al almacén. Y se iba a un buen control, desde luego. También implementamos ahí el servicio de verificación vehicular, por ejemplo. Para ver si realmente se estaba cumpliendo y se estaba utilizando en las actividades del instituto. Personalmente, tuve que ir, por ejemplo, a las mujeres cuando se cayó un distrito electoral por incumplimiento. Porque la auditoría, la controladora había hecho una revisión. Y vamos a decirlo así, hubo un problema económico. Y tuvimos que poner nuevamente otro consejo digital. Así que es un organismo muy, muy complejo, pero a la vez satisfactorio, porque finalmente el resultado es lo que ustedes son en ese momento. El gobernador, nuestra gobernadora también, o la presidenta. Los institutos electorales tienen que garantizar que el proceso electoral se lleve con transparencia. Y el órgano de interno de control tiene un papel fundamental para que realmente haga valer que los recursos estén aplicando adecuadamente. Por eso creo que estuve en esa área y quiero ser ahora el titular del órgano de interno de control para verificar el buen funcionamiento y la ciudadanía siga teniendo esa confianza en este órgano. ¿Cuándo perdería la confianza del ciudadano? Cuando no vaya a votar. Cuando haya apatía. A mis alumnos le decían, vayan a votar, ejerzan ese voto. Bueno, ese es en cuanto al asunto del proceso electoral. Pero cuando se trata de revisar las cuentas, hay que ver si los funcionarios están aplicando adecuadamente sus criterios y la ley orgánica. Entonces, algunos instrumentos que todavía están vigentes, estoy seguro, un servidor los firmó. Y me satisface pensar que aún siguen utilizando uno de ellos. El propio PrEP. Me involucré en el PrEP porque yo compraba el equipo. Un equipo que costaba millones de pesos para garantizar que no hubiera un hacker. Pero, ¿cómo sé que se aplicó bien? Porque hicimos un procedimiento de adquisiciones. Y me laudita la Contraloría. Y me laudita el órgano superior de fiscalización en aquel entonces. Entonces, no me observaron nada. Y quiero comentarles lo siguiente. No quiero ser arrogante, pero es parte también de la función de un consejo. Cuando me retiré del instituto, me dieron un reconocimiento. Y ese reconocimiento, aunque está en un acta, que pueden ustedes verificar en el propio instituto, pues me llena de satisfacción pensar que pasé la prueba de tantos años porque participé en una actividad importante. Entonces, aplicando los conocimientos que tengo como Contralor, porque en el título al cual soy contador, tenemos las especialidades de auditoría. Y he hecho auditorías privadas. Me ayudaría a hacer un buen papel en este órgano. Es cuanto y les agradezco que me escuchen. Gracias. ¿Alguna diputada o diputados desea hacer uso de la voz? Se le concede la voz al diputado Hugo Alday. Muchas gracias, don Ángel. Otra vez, bienvenido. Gracias. El tema electoral es un tema sumamente importante, no solamente para Quintana Roo, para todo el país. No sabemos que sobre él descansa la confianza del pueblo de México para seguir estableciendo, seguir manteniéndonos en un Estado democrático. Sabemos que el Instituto Electoral, cada que se organizan elecciones, no solamente tiene bajo su resguardo papelería, información, sino que también de ellos depende el arrendamiento de inmuebles, de vehículos, contratación de personal. Es un mundo de situaciones en las que se generan alrededor de cualquier proceso electoral que esté a cargo del Instituto. Y ahí es donde generalmente pudieran darse distintos hechos de corrupción. De acuerdo al IMCO, en el año 2023 nos dice que el 71% de las 184 instituciones que analizaron aumentaron su nivel de riesgo, es decir, 7 de cada 10 instituciones del país aumentaron su posibilidad de corrupción o su riesgo de corrupción, incluyendo las autoridades electorales, lo cual nos prende focos rojos en México. Esto también llevado a la percepción del índice de que México se encuentra en el lugar 128 de 180 países analizados en cuanto a combate a la corrupción, pues nos deja también en una negativa bastante complicada. De llegar a ser usted titular del órgano interno de control del Instituto Electoral de Quintana Roo, además de las normas éticas que se deben de reforzar, ¿qué tipo de propuestas podría implementar, incluso dirigida ante el Poder Legislativo, para mejorar el proceso, para llevar a cabo un control eficaz de la corrupción, incluso con sentencias o con resoluciones administrativas condenatorias? Claro que sí, dentro de las atribuciones del titular del órgano interno de control están las auditorías preventivas y también las correctivas. Ver cómo evoluciona la declaración patrimonial del servidor público, de los consejeros, de los directores, en el caso yo era un director también. Hoy en día ya se puede determinar esto, ya se puede con base en la tecnología y con las páginas donde están los procedimientos para hacer ese tipo de análisis y de trabajo, sentarse en la mesa y ver si algún funcionario público tiene discrepancia fiscal, por ejemplo. Hace poco me hablaba un funcionario, una funcionaria pública y me decía, oye Sangel, ¿qué es discrepancia fiscal? Bueno, significa que si recibes 10, tienes que gastar 10, no 100. Entonces ya tengo un problema, ¿verdad? Tienes un problema serio. ¿Qué creen que pasó? Me corrió, porque le dije que tiene un problema serio. Entonces a la gente no le gusta escuchar eso, quieren escuchar que todo está bien y no es así. Y por eso es las áreas de oportunidades que tendríamos en este caso, es hacer un buen programa, revisar al funcionario público, sea de cualquier nivel, porque están como atribuciones, hacerle ver las recomendaciones, inclusive iniciar un procedimiento, aunque sé que voy a tener enemigos que no siempre van a ver bien vista mi gestión. Porque cuando empiezas a pisar callos, como que ya te empiezan a decir, este no es buena persona. Pero bueno, espero que la confianza se me dé y creo que tendría un buen programa de auditoría, un buen programa de evolución de la declaración patrimonial y con base en eso tomar medidas, sin que sea mi propósito estar sancionando al servidor público. Eso no quiere uno eso. Quiere que aplique la ley nada más. Entonces a eso me comprometo si ustedes me dan el voto de confianza. Gracias por preguntar. Gracias. Se le concedió suelo a voz a la diputada Jennifer. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Gracias. Justamente usted lo comentaba y comentaba su experiencia en el ámbito, comentaba que no se trata de solamente abrir expedientes. Y justamente por eso me gustaría hacerle esta pregunta. Usted dijo probablemente en una gestión así uno busque enemigos o personas. Pero me gustaría mucho saber, ¿usted se considera una persona incorruptible y por qué? La experiencia me ha llevado a estar bajo esa bandera. Cuando uno es maestro, te acercan N cantidad de alumnos y alumnas para decirte, maestro, quiero que me pase. Y yo les digo, miren, me cuesta trabajo que pienses así. Sin embargo, es difícil desarrollar una actividad durante muchos años sin que te señalen como corrupto. Y tarda un minuto de esta plática que tenemos tú y yo para decir que ya soy corrupto. Y al rato voy a tener ese problema. Entonces los alumnos, hablen a mis alumnos si quieren, van a ver que nadie, nadie corrompió al maestro. Y ahí empieza, y en la casa también empieza la corrupción. No quiero dejar a la madre de mi hijo, pero me hizo una jugada y le dije, hijo, eso que hiciste está mal. Y se arrepintió. Entonces, no voy a dar detalles, pero no es lo mismo la integridad que la honestidad. Podemos ser muy honestos, pero no ser íntegros. Y se van a reír con esta anécdota que alguien me dijo. Había una pareja en un hotel en el cual pidieron una pizza. Y entra de la pizza y le da la pizza. Se va y abre la caja y dice, mira, hay dinero en lugar de una pizza. Dice el caballero, vamos a devolverla. No, ¿cómo la vamos a devolver? Vamos a quedarnos con ese dinero. No, pero sí necesitamos esa pizza, ese dinero. No, no, no. Y el señor fue a la pizzería y entregó el dinero con esa caja de pizza. Agradecí de la cajera y dice, gracias, me metió usted y me solucionó este problema muy grave para mí. Déjeme hacerle que venga la radio y la televisión para que vengan ustedes y vean el grado de honestidad que tienen ustedes dos. Le dice el tipo, oyes, no hable la radio ni a nadie. ¿Por qué? Porque mi esposa se va a enterar que estaba en un cuarto de hotel con una persona. Ahí el señor no fue íntegro. Tuvo honestidad, sí, pero no hubo integridad. Entonces la integridad es eso, haber actuado de una manera y ser conciso, constante y preciso. Si no tenemos eso, tenemos un problema como ser humano. Es cuanto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Para concluir, licenciado Ángel, me permito hacerle una preguntita que tenemos aquí, que ha remitido la sociedad civil. Dime. En un lenguaje ciudadano, ¿cómo explicarías la importancia de las funciones de los órganos internos de control en el combate a la corrupción? Si me permite, quisiera saber su opinión. Gracias por preguntar y gracias a la ciudadanía. Y eso es lo importante que esta actividad se aplica a ciudadanos. ¿Cómo aplicaría el criterio para decirle al ciudadano, hagan bien, focalicen, utilicen servicios, pidan que sea con calidad y no se dejen sobornar por un servidor público? En la medida que se haga conciencia con campañas hacia la gente, hacia los niños, a los niños hay que enseñarles a no ser corruptos, porque empieza ahí realmente un problema serio. Y en los libros de texto también tendríamos que empezar a trabajar con eso. Y me decían, ¿qué propuesta podría tener? A lo mejor revisar los programas educativos, a ver si podemos hacer un programa para niños de evitar la corrupción. Entonces, al ciudadano hay que decirle claramente, participa, como lo estamos haciendo ahorita, en intentar lograr ser lo que se ha convocado. Pero también en un lenguaje sencillo, si no ejerces el efecto de que tú remereces un servicio de calidad, entonces no te quejes. Y mucha gente se queja, pero no alza la mano. Y a veces cuando alzamos la mano, como que nos da miedo. Y no se trata de ser temerario, se trata de ser un ciudadano que creo que deberíamos ser ciudadanos de primera, no ciudadanos de segunda. Todos valemos igual. En el discurso de los políticos dicen, somos pueblo. Sí, somos pueblo, pero el ciudadano conforma al pueblo de manera única. Esa entidad le da fuerza a ese pueblo. Y si no lo vemos así, el pueblo sí lo va a solucionar, pero el ciudadano va a hacer el cambio de que ese pueblo tenga la visión de que alguien está cambiando las cosas en nuestro Chetumal, en nuestro Quintana Roo y en nuestro México. Muy bien. No habiendo más intervenciones, agradecemos su participación. Licenciado Ángel, muchas gracias. Agradezco, que tenga una bonita tarde. Gracias.